Música Vamos a colaboración. En el caso de Bluefields, urbano, ya han visitado zonas aledañas, como por ejemplo 19 de julio, Loma Fresca. Sí, anduvimos 19 de julio, zona La Pedrera, Loma Fresca también zona La Pedrera. Es decir, estamos llegando a cada punto de la ciudad de Bluefields. ¿Y las familias cómo les han recibido? ¿Les han abierto sus puertas? ¿Les han brindado la información? Bueno, la mayoría sí. Nos han brindado la información, siempre y cuando hay un informante calificado, donde hay ancianos, siempre acompañado de alguien que les pueda apoyar con alguna información que se les pueda olvidar. Generalmente los ancianos olvidan fecha, pero tienen ayuda de alguien en la vivienda. Mi nombre es Jonathan Aníbal Bejarano Taylor y soy de acá, de Ricardo Morales, barrio Ricardo Morales. ¿Te hicieron la encuesta del censo? Sí, sí, la aplicó la compañera. ¿Qué tal estuvo? Bueno, preguntas básicas, normales, sencillas, que se pueden responder bien. ¿Qué le dirías a las familias nicaragüenses que todavía no han logrado censar, pero que van a llegar los compañeros? Bueno, que aportarán su poquito de arena en ayudar en la comunicación, los datos que piden, para así tener un balance más o menos al censo pasado y actualizarlo el laborito. Gracias por ver el video.